Cuéntame Si ya notas que cuando me miras yo miro pa'l suelo Y me derrito frente a ti Cuéntame Si hace lunar pegadito a tu boca puedo darle un beso Solo dime que sí No le demos más venta, vengan, solo dime A partir de las doce ya estoy disponible Si tú quieres caramelo Tengo una tiendita en el corazón pa' que pase todo el invierno Solo tú, solo tú Si tú quieres caramelo Tengo un pase libre en este bomón donde tú eres el dueño Tú y yo, tú y yo Tú me aguita, yo del azúcar, vamos el fuego Ya estamos a punto caramelo Tú me mata, mata, ey No le demos más venta, solo dime A partir de las doce ya estoy disponible Si tú quieres caramelo Si tú quieres caramelo Si tú quieres caramelo Tengo una tiendita en el corazón pa' que pase todo el invierno Solo tú, solo tú Si tú quieres caramelo Tengo un pase libre en este bomón donde tú eres el dueño Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Lento, ay contigo no pasa el tiempo No quiero amor y en el intento No le den más vueltas llave Si tú quieres caramelo Tengo un pase libre en este bomón donde tú eres el dueño Tú y yo, tú y yo Tú y yo